¿Qué pasa chicos? Estamos en un nuevo vídeo aquí del Riser y tengo que hablar bajito y ahora os explico por qué chicos y es que como seguramente muchos de vosotros sabréis, ya viene una etapa que una de mis favoritas del año bueno, mi etapa favorita del año que es la navidad chavales y es básicamente que este año mi madre está muy vaga con el tema de poner el árbol de navidad y las cosas navideñas, el adorno navideño, está muy vaga mi madre y le da mucha pereza, así que bueno, tengo que hablar bajito para que no me escuche y bueno, ahí arriba están las cosas navideñas y voy a cogerlo sin que ya se entere ¿Qué haces ahí Sammy? Mierda, me han pillado ¿Qué haces? ¿Qué estás cogiendo? Pues bueno chicos, aquí ya tenemos el árbol de navidad ahí como veis y sin más dilación vamos a sacarlo de esta caja y eso gente Vale chicos, aquí ya me podéis ver, aquí ya podéis ver la caja y bueno, sin más dilación comencemos A ver esto Ahí está Primera parte chicos, que vienen varias partes Segunda parte Ups ¿Lo has roto? No se ha roto, creo que era así, ¿no? No, no ¿Lo has roto? Ha sido sin querer chavales Y ahora viene, creo que la joya de la corona Ah no, que hay más Chicos, que hay más Vale, ya está Lo dejo ahí Vale Pues bueno chicos, aquí ya estoy abriendo lo que viene siendo las hojas del árbol Por cierto, ya habéis visto que me he cambiado de FlowRiser o normal a FlowRiser navideño Así que por favor, editor música navideña Este árbol está muy pequeño Aquí faltan cosas, ¿no? Sí Me mira esto Dos mil años después Pues bueno chicos, una vez abierto todas Bueno Todas Lo del árbol Haber abierto el árbol de todo Vamos a poner las bolas Que es una de mis partes favoritas Dale Venga Que no se ponen solas Madre mía Lo que vamos a tardar en poner el árbol Oh my god Oh my god Vamos a poner esto a cámara rápida Porque si no Nos van a dar Las mil Vamos Vamos, Sammy Que solo se me ve colocando a mí Y después un millón para cuando Oye Que estamos perdonados Niño ¿Dónde está tu espíritu navideño? Miren 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 Ponte por aquí que se te vea Ponte por aquí que se te vea La guerra La guerra Venga Pop Ya vale, ya Ya está Ya tienes un buen ítem, ¿eh? Ya, dame una comilla Dame una de las comillas Vale, vale Ay, qué guay Ay Ay Gracias. A ver cuánto tiempo lleva grabando. ¡Pero falta algo ahí arriba, ¿no? Es verdad, la estrella. No pasa nada, chicos, porque la tengo aquí. Dale. Por favor, música épica navideña. ¿Y falta algo más? ¡Las luces! ¡Anda! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a ello! ¡Raiser! ¿Quién está ahí contigo? ¡Ay! ¿Quién es? ¡Ah, vale! Si es Papá Noel, chicos. Me había asustado por un momento. ¿Qué haces, Raiser? Pues importante, chicos. Antes de encender las luces aquí hay que ver si funcionan o no. Vamos a verlo. Sí, chicos. Sí funcionan. Eh... Eh... ¡Así no se ponen las luces! ¡Chaval! Eh... ¡Que me va a destrozar el árbol! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Despacio desde abajo! ¡Venga! ¡Y ves deshaciendo los nudos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi árbol! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi árbol! ¡Que alguien se lleve hasta Papá Noel! ¡Ah! ¡Mi árbol! Y bueno, chicos. Pues... Aquí está el árbol ya terminado. Una preciosidad ha quedado. Y bueno, chicos. Pues quería deciros una cosa. Y es que estas navidades, aparte de pedirme un par de cosillas humildes. Pues quería pedir también una cosa muy especial que me haría muy feliz. Y es un regalo que solo me podéis hacer vosotros, chicos. Y es por fin llegar desde aquí 665 suscriptores hasta los 1000 suscriptores. Y conseguir 335 nuevos suscriptores. Y llegar a 1000 estas navidades entre Nochebuena y Nochevieja, chicos. Si me hacéis ese regalo, de verdad que yo soy feliz. Sería la persona más feliz del mundo, chicos. Claro que sí. Y entonces, ¿la magia de la Navidad la harían quiénes? Vosotros, chicos. Vosotros haríais feliz el Ryzen navideño. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos, chavales! ¡Sammy! Pero esto aquí no se puede quedar en mitad del salón. Pero ¿por qué no? Aquí queda bien, hombre. No, no. Esto habrá que ponerlo en otro sitio. Bueno, bueno. Vale. Vale. Vale.